Es hermoso mirar todo lo que el mundo te puede dar. Al desear o soñar, si tú crees en la magia la encontrarás. Tú lo vas a lograr con un toque de magia. Tan solo hay que creer, confía en lo que ves. Tú lo vas a lograr con un toque de magia.